Hola familia de YouTube, espero que se encuentren muy bien. Hoy es día lunes, día en que nos toca el bordado fantasía y hoy voy a bordar estos duraznos y lo voy a hacer con estos dos colores. Pero antes de seguir con nuestro bordado fantasía, quiero agradecer a quienes me están siguiendo por Twitter y en mi página de Facebook. Muchas gracias y también a quienes visitan el blog. Y también gracias a quienes están suscribiéndose y sigan suscribiéndose al canal de La Abuelita Marta. Ahora sí, vámonos con nuestro bordado fantasía. Con el primer color que es el fuerte en hebra doble, hice líneas en diagonal con separación. Ahora las vamos a hacer en el sentido contrario. Así. Fijo. Y voy a procurar dejar el mismo espacio que hice en el primer sentido. Así las voy a hacer hasta llenar el diseño. Al hacer las líneas en el sentido contrario, se formaron estos rombos. Ahora, con el segundo color, vamos a hacer unas líneas en vertical, o sea hacia arriba. Vamos a fijar aquí, en esta primera fila. Bueno, ustedes pueden hacerlo en cualquiera de las filas. Lo voy a hacer aquí. Vamos a hacer un petatillo. Va a hacer aquí de las uniones, estos tachecitos, va a hacer un abajo, un arriba. Abajo, arriba. Y la última va a quedar abajo. Esta queda abajo. Sobre esta misma fila, fijo y saco. Ahí. Me voy a regresar otra vez aquí, a donde salió mi hebra del segundo color. Aquí en las uniones de las X, o de los rombos, estas X, voy a meter mi aguja por abajo. Así. De derecha a izquierda. Por cada una de estas X. Ahí. Pero no voy a jalar mucho mi hebra. Ahí. Estoy sobre la misma fila. Aquí está la X, pues por abajo. Derecha y salgo por la, el rombo de la izquierda. Sin jalar mi hebra. Ahí. Subo mi hebra. Aquí está el rombo derecho y salgo en el rombo izquierdo. Por abajo de la X y de la hebra que estoy trabajando. Aquí no está la hebra que estoy trabajando porque quedo por abajo. Pues por abajo entro rombo derecho y salgo en el rombo izquierdo. Y queda esta como línea inclinada o un gusanito. Ahí. Llego al contorno y fijo. Fijo de lado, digo aquí. 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 Ahora voy a dejar una fila de X o de rombos y en la siguiente voy a hacer lo mismo. Va a ser aquí. Voy a alternar el petatillo. Si aquí en esta fila le tocó estar a la X abajo, aquí va a estar arriba. Esta va a estar arriba y va a estar aquí abajo. Y aquí voy a hacer lo mismo. Fijo y saco en esta misma fila o en este mismo rombo. Y otra vez. Salgo por abajo de cada X. Salgo por abajo de cada X. Llegué al contorno. Fijo. Me vuelvo a brincar la fila de X. Que es esta. Y saco hasta acá. Y hago lo mismo. Así voy a trabajar en el diseño. Si ustedes empezaron en una fila de en medio. Por decir aquí. Del lado derecho, izquierdo. Van a hacer lo mismo. Van a dejar una fila. Y van a hacer el petatillo alternar. Para subir. Alternar la fila del petatillo. Y van a bajar con los gusanitos. Y una vez que terminé de hacer las líneas. Con el segundo color. Así es como quedó. El durazno. Y de una vez bordé este durazno. En este durazno hice un poco más grande los rombos. Y con un tercer color. Que fue café. Delineé el contorno. Y esta línea. Acá me falta esta otra. Bueno. Así quedaron los duraznos del semanario. Este bordado. Amigas de la magia del bordado. Ahora que vamos a bordar los muñecos de peluche. Los diseños de peluche. Les queda muy bien su. Este diseño. Digo este bordado para esos diseños. O para los diseños de. De día de muertos. Que es el pan. El sombrero de la catrina. Vestido de la catrina. O para cualquier otro diseño que ustedes prefieran. Espero que sea de su agrado. Y quiero agradecerle a Leti Martínez. Que es administradora del grupo de la magia. Y aparte que ella pinta. Pinta caritas y lo hace muy bien. Que fue quien compartió conmigo. Este bonito bordado. Gracias Leti. Y si les gusta el bonito bordado de Leti. Denle al dedín. Y les mando muchos. Besitos.